El Apartaments Grand Reserva, situado en Antoria Brava, a solo dos minutos de la playa, dispone de piscina compartida al aire libre, restaurante buffet y conexión wifi gratuita. Los apartamentos tienen vistas a la piscina, al jardín o a la calle. Cuentan con terraza pequeña, cocina comedor con microondas, fogones y cafetera, zona de estar con sofá y televisión y baño privado con bañera. El Apartaments Grand Reserva ofrece jardín, terraza, vistas de tenis, bar, sala de juegos y una máquina expendedora. En los alrededores se pueden practicar actividades como minigolf y ping pong. El establecimiento se encuentra a 48 kilómetros del aeropuerto de Gerona Costa Brava y a menos de 10 minutos en coche de esquilibre Empuria Brava. El Parque Natural de las Marismas del Ampurban está situado junto a la localidad de Empuria Brava. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.